Ya llegamos a la ciudad de Villavicencio, la Puerta del Llano, aquí ya estamos en el sector del Llano Lindo, ahí queda el colegio Juan B. Caballero, y por último, ahí también queda el asadero Ranchón Llanero, sí, acá, y la gasolinera. Y más adelante, justamente por Chao, por detrás del parque Aero está el barrio de refugio donde vivo, y más allá está la vía y la ciudad de Villavicencio, sector del Llano Lindo.